Hola, amiguitos, ¿cómo están? Le presento a Froggy. Le voy a contar un cuento que se llama Vamos, Froggy. Una mañana, Froggy se levanta y mira por la ventana y observa mariposas, flores y pájaros. Y grita, ¡Yupi! Quiero salir a jugar. Entonces, su papá dijo, ¡Oye! Dijo su papá, ¡Vamos! ¡A dar un paseo en bicicleta! ¡Sí! Gritó Froggy, ¡Vamos! Dijo su papá, ¡Pero tienes que prepararte! Froggy dice, ¡Uy! Voy a prepararme. Froggy se pone su pantaloncillo, su pantalón corto, sus calcetas y sus zapatos. Luego su papá grita, ¡Froggy! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Pero Froggy, necesitas el casco si vas a correr bicicleta! Y dice, Froggy, ¿Dónde está? Su papá le dice, ¿Dónde lo dejaste? Se fue Froggy a buscarlo debajo del lavamanos, en el refrigerador, en el baúl de sus juguetes y lo encontró y se lo puso. ¡Chas! ¡Froggy! Grita su papá, ¡Yo estoy listo! ¿Por qué no traes tu red para cazar mariposas? ¡No sé dónde está! Y el papá le dice, ¡Estará donde lo dejaste! Va debajo de la mesa, en el bote de la basura y en el bote de los palos de golf. ¡Aquí está! Gritó Froggy. Pero se le escapó, trató de cazar una mosca y se le escapó. Vuelve el papá y le dice, ¡Froggy, vamos! ¡Ya estoy listo! ¿Por qué no traes la pelota que te regaló Yeyo? ¡No sé dónde está! Pues, ¿dónde la dejaste? Fue debajo de la estufa, luego fue en el bote de galletas, miró dentro de la tina y allí estaba la pelota, pero la pateó y cayó dentro de la pecera. ¡Splash! ¡Froggy! ¡Vamos! ¡Ya estoy listo! ¿Por qué no llevemos la bolsa de durazno que nos regaló la tía Lulu? ¡Pues, ¿dónde está? Pues, no sé, ¿dónde la dejaste? Froggy busca debajo de la mesa, en el closet de sus cosas, de su cuarto, luego, ¿qué creen? ¡La encontró en la cama! Un mordisco, le di un mordisco al durazno, ya tenía hambre. ¡Froggy! ¡Vamos! ¡Ya estoy listo! ¡Chaf, chaf, chaf! Papi, ¿puedo traer las cartas que me regaló Tío Gerardo? ¡Está bien, Froggy! ¡Pero apúrate! ¡Vamos! ¡No sé dónde está! ¡Pues, ¿dónde la dejaste? ¡Uy, qué buena! ¡Aquí está! ¡La tenía en el bolsillo! ¡Nos vamos ahora, papi! ¡Ya estoy listo! ¡Está bien, Froggy! ¡Pero, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi mochila? ¡Papi, estará! ¿Dónde la dejaste? ¡Yo no me acuerdo! Dice, Froggy, ¡la llevas puesta! Dijo Froggy riendo. ¡Uy! Contestó el papá poniéndose colorado como un tomate. ¡Listo! Finalmente para salir, Froggy fue dando saltitos hacia su bicicleta. ¡Chaf, chaf, chaf! ¡Vamos, Froggy! Dijo el papá. ¡Tengo hambre! Dijo Froggy. ¡Ahora quiero comer! Así que comieron en el patio. ¡Niam, ñam, ñam! ¡Ahora sí estoy listo! Dijo Froggy. ¡Vamos! Dijo el papá. Y se fueron pedaleando hacia la puesta del sol. ¡Adiós, amiguitos!